¿Conocí a tu casa? ¡Uy, conchas! ¡Uy, quién! ¡Uy! 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 ¡Ay, Fernández! ¿Soy en París? ¡Ha estado con un culito! ¡Ah! ¡Hace tanto! ¡Dime! ¡Con cara! ¡Ah! ¿Por eso digo ese tal porquería que estaba en la casa? ¡Uy, conchas! ¡No, pero tampoco no me vas a venir así tú a casa que tú has estado en el carro de mi marido! ¡Porque a mí no me han dicho conmigo! ¡Mi marido, conchas! ¡Su madre! ¡Ah! ¡No, yo iba conmigo! ¡Ah! ¡Venga a subir el carro! ¡No, se lo iba a decir! ¡Me vas a decir, venga a subir el carro, no! ¡No, Dios! ¡Venga, calmeste! ¡Pero tampoco! ¡Es que no se tiene por qué meterse! ¡El problema de dos! ¡No, a mí no me interesa, papito! ¡Es que no es mi amigo! ¡Y a mí no me interesa! ¡No lo disculpe, por miedo! ¿Por qué me vas a estar con una mujer? ¡Cantos, escandalosos de más! ¿Cómo no te metas? ¡Estoy siendo bien claro! que tú no te miras porque yo tengo que arrendar los problemas con mi marido Llévate a tu marido Llévate a tu marido Me vas a hacer un gran paso No te conoces Me vas a abrirme la cuerda Me abres esa cuerda si no te la rompo De tu cara Soy tú